Muchas gracias José Antonio. Turno para un nuevo dúo, el formado por Noelia Compáins y Carolina Diliberto. Van a interpretar con el sol y agua del cielo en tono fa. Brotan el trigo y las flores con el sol, con el sol ya. Con el sol y agua del cielo, brotan el trigo y las flores del respeto, del respeto y el cariño. Nacen los grandes amores. Nacen los grandes amores. Con el sol y agua del cielo, brotan el trigo y las flores del respeto. Gracias. 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 Gracias.